¡Qué bien! 4, 5, 6 Tienen que ser 11 ahora Y no shhh Esta pelea debería ser sencilla ¿Por qué? Técnicamente Es el Nappa de esta temporada, de hecho Si lo piensas detenidamente Si, si lo piensas detenidamente Es el Nappa de la saga De esa madre Oh dios, me agarraste, me he venido Igual ganaste Maldito insecto ¿Por qué? La melodía ¿Qué pedo? Perdón Te lo mandaré al otro mundo La madre ¿Cuánto dura ese combo? Todo lo que quiera A la madre, pobrecito Ha aumentado 20 veces No No Ya venía jodido Si, es que ya había peleado Contra los otros batitos Oh no Me sembró Güey Esa madre ¿Qué? ¿Por qué está bailando? Válgame, no le alcancear Espérate ¡Ah! No, otra vez Hay en el agua para colmo El santo le enseñó esa técnica Jajaja Queda el peinadito del androide 16 Oh, es cierto Oh Y de hecho el diseño es muy similar también Tori, llama reciclaje Va Nada más que la cara del otro la tiene así como de bondad Le son los ojos ¡Ah! ¡Me está metiendo una chinga! Fishi Urraka rana ahí, no mames Queda güey, tú dijiste que esa pelea iba a ser pelada Ese güey tiene músculos hasta la rodilla Ha sido fuerte, estaba ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué hace poses de yo-yo? ¡No mames! ¡Ah! ¡Me está metiendo una chinga! ¡Fuck you! Ya pues Por bailarín nomás Sí Este era el pedo, que había que pelear con todos Así que no... Y no te recuperaron vida, ¿verdad? No No Está bien ¡Yo que no! Sí, güey Es un buen reto que tienes que superar, que es esta madre Es un poder colorado Jajaja, colorado ¿Cómo se llamaba el güey ese, Gil? Giz ¿Giz? 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 ¿Giz o Giz? Sí ¿Giz? ¿O qué ese? ¡Giz! ¿Qué no es? ¿Era uno de King of Fighters? También ¿O es de Garu la marca de los lobos? También Es la misma saga Sí La verdad Están muy bien los gráficos para el ángel que salió Sí La verdad, sí Ah, este es maravoso ¡Shit! ¡Oh! ¿Por qué no? ¡Uy! ¡Oh! ¡Muy bien, güey! Algo bien tenías que hacer ¡Fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para lanzar un bobole! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ya está aquí! En mi jeta Así en seco Va Todavía te queda el güey azul Y... Y el general, güey El Capitán Guiñu El que me preocupa es el Capitán Guiñu Tienen un poder cargado Ahí está ¡Van dos! ¡Vamos Kakaroto! ¡Kakaroto! ¡Ah! ¡Holy shit! ¡Ah! Pero espera, ¿peleaba contra Guiñu después de esto? ¿O pasaba algo y después llegaba Guiñu? No me acuerdo ¡Ah! ¡Era! ¡Ah! Este va a tener más rápido del universo o algo así, ¿no? Sí, se supone ¡Oh! ¡Bien esquivado! Lo cual no tiene sentido Porque Freezer era mucho más rápido y poderoso que él ¡Ah! ¡Ah! Pues sí, de hecho ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Que va ropa! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, güey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hele la güey! ¡Bien! 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 Y ese fin no es más complicado, porque la que alcanar de Ring Al ver首 vez iba病 но es una franja que nos rodea Mas que sino en donde, es casi en el sello Oh! Soy Freezer! Si! Ahora si! Soy Freezer! Tu eres Freezer! What the fuck? Yo me llamo Freezer! What? Soy Freezer! Qué raro! Vegeta no debería hacerme nada! Soy Freezer! Qué pedo! Pues a esta altura de poder todavía se la jugaba a Vegeta. Ya cuando se vuelve un toro, ahí tiene que medio morirse para que lo cure el enanito verde. El dandé. Simón. El enanito! Oh! Me esquivó! Mira nomás! Y él lo hubiera dicho. En seco! Así en seco acá porque... no estoy chingando. Andale! Otra esfera! De una estrella también. Eso no debería pasar! Siempre están en los mismos lugares o varían. Tiene mágica. Deberían variar. A la madre destruiste el mundo ahí. ¿Te vas a transformar? Oh! Sí. Ya para que le metas la chinga. Tranquilo acá. ¡Ay sí! Y luego quién! Ah! Pero soy bien lento! Soy lento como el carajo! Pero bajas un chingo. Que pelea excede más del millón. ¿Ves? En este combito fue casi una barra. Oh! Oh! Te la volteó muy bien. Eso Krilin! Tú puedes! Ya sé que vayas a morir después pero tú puedes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Le pega con la cola o le da una patada? Le pega con la cola. Qué asquito. A ver si pega. Shit! No le di. ¿Qué hace esa? Según yo es donde el especial atravesador ese. Neta. Inténtalo. A ver. Tenemos que verlo. Si va a morir, tiene que morir con eso. All this shit. No mames. Tranquilo. Era para que me diera chance a amedrentarlo. Tú sabes. No le di. ¡Caio! Ah sí en mi jeta. Quemarropa. Pero no hace daño. Nada más para... Escapar. No mames. ¿Qué? ¿Qué? Ay ya. Fuck you. Muere. No. Estaba tomando demasiado tiempo Y todavía queda ¿Qué hago Hansini? Aquí el joven estudiante El niño responsable El hacedor de tareas Ya se está prendiendo La pinche expo aquí afuera Se ganó ¿Quién lo diría? No se escucha, la neta No se escucha la expo Qué bueno Ya me están doliendo Mi dedo y índice No más Espera, ¿por qué el índice? ¿Debería ser el pulgar? Es cierto Me duele por el botón Z Es el que carga el key Buen punto Ay, güey Me hizo el especial más espectacular Que tiene Ajá Y casi no te hizo un daño A fin de cuentas A fin de cuentas Pero todavía faltan Vegeta Ah no, Vegeta ya estuvo No, son estos tres bueyes Nomás Picoro sigue Falta Picoro Y Picoro está más cabrón Que Vegeta a estas alturas Oh Ahí está Ya va a cambiar Alhael Freezer ¡Ja, ja! ¡Señor Picoro! ¡Adiós, señor Picoro! El grito dramático de Gohan ¡Qué alivio! ¡Gracias a Dios! Estuve esperando por usted, señor Picoro Cállate, Gohan Eres un inútil ¡Ja, ja, ja! Él es un punto mundo Con y no puedo esperar Mucho de él Si no sabe cuáles son A ver, este güey Si está pesado Anda A, B, Freezer A ver, pégale, pégale ¡Eso! Esa escena, güey Yo recuerdo que La primera vez Sí lo pusieron Y ya las siguientes veces La censuraron Porque no recuerdo Que la volvieran a pasar No, es que Estaba bien cabrón Estaba bien cruda Esa escena Sí, güey Estaba bien cruda Está bien pasada El alza ¡Gama ropa! ¡Sí! ¡Eso! Casi no le hiciste daño Es que ¡Ve bien cuánta vida tiene! No lo cargaste Tiene la misma vida Que tú No te quejes No seas ridículo Se supone que Piccolo Se la jugaba A esta versión de Freezer Ah, de hecho Ahí está Ya Cinemática Te vas a transformar Y ya la vas a poder Pegar la cinta ¡No! ¡Oh! A la bestia Nunca había jugado Tantas peleas seguidas De Dragon Ball Y las que te faltan Todavía Vaya que sí O no Déjala en esta saga Como el final ideal Que tú Debió tener Dragon Ball Y si me dio ¡Ah! Ese Freezer Nunca me gustó Está muy feo Es que no lo recuerdo Qué concuerdo Sale Sale en un episodio Nomás Nunca me gustó Me daba miedo Está bien feo Está bien zarra De chiquito Sí me daba miedo Y me molestaba La voz también Te parecía Que estaba Gangoso Acá bien raro Sí Pues sí Esta versión De Freezer No tenía nariz Tienes un buen punto Es de crustáceo Crustáceo Ah, el escape Ah, no No necesito escapar No Tienes todo el poder Del cosmos Ahí No te hace falta Y lo moradito De las chompas Es parte de tu cuerpo Es tu verdadero ojo ¿Qué? No, claro que no Pregúntale a Toriyama No sé El cañón Ah, shit Ah, qué bueno que no dio Se volvió lo moradito Para esta versión De Freezer Picoro Es un juguete Nomás Y todavía le queda Otra La última versión Me acuerdo Que se oyó Si lo aplicaron Bien macizo Te estresaba Ah, todavía le queda Otra versión No mames Si Y dice Y dice Ah, como un favor Para antes de que mueras Te mostraré mi forma verdadera O algo así Y le deciden Y te quedas No mames Oh, ese es el ataque Que le mete la chinga Picoro A Picoro A Picoro Ya, matalo Es que quiero matarlo Con el especial chingón Ese Ese no es el especial chingón No, pero ya lo deje listo Pues estoy poniéndolo Para el gol No mientas No mientas Sus insectos Oh, fuck you Tiraselo a quemarropa Para que quede más chingón Todavía No le dice Ah, ok Se le dio ¿Quién lo diría? Y cayó a la boga Y queda flotando Que triste Y luego llega el Gohan Prendísimo No Le pegaste a mi A mi tutor A mi papá De verdad Básicamente es su papá Picoro Es el que estuvo a su lado En la infancia En la adolescencia Siempre estuvo a su lado Y ya cuando Tiene a la hija Él se la cuida Es el abuelo De verdad A la bestia Que lo entrejó La voz De todos ellos No lo dudes Llamero, llamero Ahí va Eso Va a usar el mismo ataque Que mató a su maestro Sí, pero primero Un combito aquí Ah, bispancero Qué culero Eso es maltrato infantil Oye, yo no vi Que cuidara la pan O eso sale Eso ya está en el nuevo En Super Sí Dragon Ball Super Que ahora que lo pienso En un episodio Goku y Vegeta Salen con barba ¿Neta? Sí En Super Se ven muy raros Y no Y aparte con barba En otra escena Salen con traje Neta La neta Se ven bien elegantes Los dos Se impacta Se ven bien extraños Y peinados Y peinados ¿Qué? Salen peinados Así El pelo lambido Yo también Se ven bien elegantes La neta Glamour Yo-Yo Yo-Yo Nada se compara Al glamour De Yo-Yo Eso quiere decir Que nunca Nadie solo Eh, se fue Le iba a meter una chinga La chinga de su vida A ver A ti pues, ni modo A la madre Pobre espíritu De bienvenida Entrando ya recibió Dos poderes Dos hiper putazos Va fiel a la serie Wey Vegeta no pudo hacer nada Contra este Contra este Priser De que de hecho Llora de la desesperación De no poder hacer nada Ah, es cierto Me dolía Me dolía A mí también A mí también Y luego cuando ya No quiere pelear Y Priser lo agarra Y le empieza A perra chinga No, ya Seguí A la vez La neta Aguitaba Desmoraliza Desmotiva Acá Facebook A ver ya Que se acabe A la madre Otra vez Pobrecito A que más ropa Faltaba más A la bestia No puedo creer Que me dejaron Usar a Freezer Una buena bolita Y que le quiera